La tarde de este martes, empleados pensionados del Ayuntamiento de Zacapuaxla acudieron a la Presidencia Municipal para entregar un oficio dirigido al municipio Evodio Santos Alejo con el fin de solicitarse realice el pago correspondiente a la última quincena. La tarde de este martes, empleados pensionados del Ayuntamiento de Zacapuaxla acudieron a Nicolás Miguel Francisco Emilio Ignacio Pérez, felicidad Columba Ramírez Hernández, personal pensionado del 8 Ayuntamiento Municipal de Zacapuaxla, Puebla, promoviendo por nuestro propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º constitucional, solicitamos a usted, ciudadano Evodio Santos Alejo, de la manera más atenta y respetuosa, gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se efectúe el pago que por derecho nos corresponde y que hemos venido recibiendo meses atrás, tomando en cuenta que algunos de nosotros somos el único sustento de nuestras familias, así como madres solteras, adultos mayores y quienes padecemos alguna enfermedad o discapacidad, puesto a que días anteriores nos hemos presentado en el área de tesorería a firmar la nómina para recibir nuestro pago correspondiente y el tesorero no nos ha dado ninguna respuesta favorable, sustentándose únicamente en que no ha recibido ninguna indicación de usted. Así mismo le recordamos que de acuerdo a una plática que tuvo el día de ayer el ciudadano presidente anterior, quedó muy formal usted de que el día de hoy estaríamos recibiendo nuestros pagos correspondientes sin ningún problema después del mediodía, sin embargo nos presentamos nuevamente y nos dan la misma respuesta de que no hay ninguna indicación de parte suya. Es un oficio que solicitamos, nos ha recibido y nos den una respuesta inmediata toda vez. Venimos aquí en primer lugar con personal que padece alguna discapacidad, con personal que tiene alguna enfermedad, personal que estuvo entre la vida y la muerte, personal que ha dedicado toda su vida a lo que es el trabajo de un ayuntamiento, personal que es madres solteras, que son el único sustento de sus familias, es lo único que les venimos a pedir. Que en tiempo y forma se les sea pagado el pago que a ellos les corresponde, porque es algo inhumano y que ellos están en su libre derecho de poder exigir como extrabajadores de este honorable ayuntamiento. No es algo que se les tenga que negar por decisión de un presidente municipal, toda vez que existen las actas de cabildo y dichas actas fueron cotejadas ante un notario público. Solicitamos de la manera más atenta y respetuosa, siempre pintando la línea del respeto y con, pues vaya, con respeto ante el ciudadano Evodio Santos, nos den una respuesta favorita. Yo lo que pido es que no haya, pues digan, no, pues los del nuevo ayuntamiento, esto y el otro, ¿no? Pero sí que ha habido respeto, lo hay y lo seguirá viendo. Entonces yo tanto te lo pido a ti como a los demás que, pues nos dejen solucionar esto de aquí al jueves. Ahorita, pues, el tesorero va a checar cómo andamos en recursos. Ustedes saben que no hay recurso y ustedes lo saben bien. Yo desconozco qué platicaron ayer los dos, este, tanto el presidente saliente como el entrante. Desconozco. Pero yo creo, pues se le dio una solución porque tú habías comentado que, pues, platicaron y que hubo respuesta buena. Favorable. Claro. Entonces, pues, que nos permita, ¿no? Primero instalarnos bien, porque, pues, ustedes saben que cuando entra una administración es un poco complicado por varias situaciones. Sí. Y yo creo lo saben porque algunos aquí ya llevan tiempo laborando y, pues, es lo que, pues, es lo que yo pido, ¿no? Que nos den un, una prórroga de aquí al jueves. Entonces, porque probablemente, pues, mañana, no les puedo decir que mañana, para que mañana se va la mañana del ciudadano, pero estamos para, pues, para atender a todo, a todos, ¿no? Entonces, ahorita, si ya comentó el tesorero que, este, en un momento se va a checar eso, pues, esperar, ¿no? Que probablemente no se les termine de apoyar o dar el apoyo a todos a el día de hoy, pero para el día de mañana o a más tardar el jueves, como les comentaba, es, entonces, este, entonces, este, entonces, ver la manera de darles. La pensión y también, como todos necesitamos, pero a mí mis hijas me piden para ir a la escuela, que pases COVID, pues, la verdad, pues, no tengo. Y, este, pues, ya nos tardaron en el pago y, pues, el favor que ella les pide, que nos echen la mano, de esa manera. No, pues, dicen que no, que, bueno, ahorita, pues, igual nos van a ver cuentas buenas, pero no se ve nada, ya desde ayer, aquí nos tienen, desde miércoles, aquí nos tienen para resolver nuestros problemas, porque ahorita ni, ni siquiera hubo prenda de todos los santos, porque ya no. Desde el mes de julio, pues, que, desde que estoy trabajando aquí, nunca ha pasado esto. Una organización de los señores, enfrentes, espero que, que ahora que está, se resuelva todo, que siga apoyando a la presidencia, pues, en capacidad de, de mi persona, de mi dinero y de mi pie. De gastos, pero gastos que tiene que pagar aquí este ayuntamiento. Todos los presidentes que han pasado, me han estado. Pues, es que, desde el día 31 venimos a verle el pago y no hubo respuesta. Entonces, hemos estado viniendo en todos estos días y no, no nos han dicho hasta cuándo le van a pagar. Y yo estoy viniendo con él porque ya es una persona que está muy enferma y necesitamos ahorita dinero para su medicamento. Hay un medicamento que vale 500 pesos, ya se le terminó. Y de aquí a enero tengo que conseguir para una inyección que vale más de 12 mil pesos. Entonces, imagina, si no me pagan ahorita, ¿qué voy a hacer? Ni para frijoles va a haber. Esto debido a que en Tesorería le señalaban que ellos no tenían conocimiento sobre esta situación. Luego de dialogar con autoridades municipales, se llegó al acuerdo de que les pagarían. ¿Qué es lo que es la quincera? ¿Sale? A ver, este, ¿aurora Juárez? No, no, es la que está en el Panteón. Ah, sí. Es la que está en el Panteón. ¿Eloy Gutiérrez? Es lo que es, está en el Panteón. Bueno, está en el Panteón. ¿Es lo que es, está en el Panteón? ¿Emilio Ignacio? Ah, por lo que es. Sí. ¿Esteban Aparicio? Ah, no. José Álvarez Salazar. Sí. Cheparrito te va a hacer. José Álvarez. No, no, no. Gracias, Márquez. Gracias. Gracias a usted. El personal se tiene que retirar. Espero que, este, poder tener un poco de su comprensión en ese aspecto. Pero, ahorita, al personal más, a los compañeros en una situación más vulnerable, se les apoyó. No se tenía previsto porque las indicaciones fueron claras. Se dijo que hasta el día jueves se iba a dar los resultados. Nada más por cuestiones, pues, bueno, ya también nos vemos en la necesidad, ¿no?, de dar respuesta, sobre todo, a los compañeros más vulnerables. Entonces, ahorita, con todo el respeto, ¿no?, con toda la comprensión, les pedimos. Y ahorita el personal se tiene que retirar. De hecho, el horario de detención es hasta las 4 de la tarde, ¿no? Ahorita, pues, ya, por cuestiones de una u otra, pues, bueno, ya se extendió, ¿no? Pero, bueno, por hoy sería todo.